Hola, muy buenas. Hoy os quiero enseñar esta pantalla que le hemos montado al Range Rover Evoque. Es una pantalla de casi 10 pulgadas, Android, y que mantiene lo que es el menú original y añadimos un menú Android. Se respeta todo, si el coche lleva bluetooth, cámara trasera, todo. En este caso, cámara trasera no llevaba y se la hemos incorporado. Vamos a ir primero a lo que es el menú de coche. Este sería el menú original, donde tiene todo, audio, navegación, teléfono, y luego si le pulsamos aquí, a la casa, entramos al menú de Android. Es una copia del menú que han hecho al original, donde aquí tienes igual multimedia, teléfono, navegador, mirror link, posibilidad de poner una cámara de grabación delantera, los ajustes, y el menú Android. Pues aquí, como cualquier Android, tiene Google Maps, Play Store, Chrome, YouTube. Puedes instalarle lo que quieras. Viene con Spotify, también trae Autoplay, que eso es poniéndole un dongle, puedes tener CarPlay en el coche, que en este caso, no esté instalado. Vale. Ahora si lo arrancamos, ponemos la marcha atrás, y aquí tenemos la cámara. Cámara con guías dinámicas, según giramos al volante, y también nos mantiene la información de los sensores traseros en pantalla. Bueno, traseros y delanteros, este coche lleva de todos. Ahí como veis a la derecha, indica lo que son los sensores, y a la izquierda la pantalla con la cámara. Volsamos aquí. Y volveríamos al menú de coche. Y esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.